¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Este desafío nos dice que tenemos que bailar arriba de un platillo abductor o de un platillo volador como pasajero. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Para hacer este desafío simplemente tendremos que ir a cualquier ubicación de estos platillos. Bastante sencillo, les dejo una foto en el mapa, digo en pantalla de donde podamos encontrarlos. Y tendremos que subirnos y bailar, bueno ponernos como pasajeros y bailar. Bastante fácil, con eso ya tendremos nuestro desafío. Ahora que si lo quieres hacer en un platillo abductor, ahorita al momento que se está corriendo la semana 9, no hay ningún platillo abductor más que el platillo del centro. Ese platillo que estamos viendo en pantalla, que está hasta el fondo, es el único platillo al que podríamos ir y bailar arriba de él. Se encuentra exactamente en el centro, se encuentra exactamente aquí en el mapa. Nosotros estamos arriba de él, bailamos y con eso tendremos nuestro desafío. Esas son las dos maneras de hacer este desafío. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda o les haya gustado. Ya saben que también lo pueden compartir con sus amigos para que también sepan cómo hacer este desafío. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao.